CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en Consentido Común, esto es CNN Radio, estamos en 89.5 en Rosario y en 104.3 en Ciudad de Santa Fe, en duplex y simultáneo para las dos principales ciudades de la provincia. Vamos a revisar ahora desde el punto de vista jurídico esto que ha sucedido con Vicentín y la decisión del Gobierno Nacional. Ayer escuchaba a Guillermo Moreno, cercano al Gobierno y se dice amigo del Presidente, pero que de manera muy técnica, muy concreta, desmenuzaba la decisión del Gobierno diciendo que estaba mal tomada, cosa que parece absolutamente razonable de sentido común, que un Presidente de un minuto para otro se levante y decida ir contra los bienes o contra los derechos de personas, tanto sean humanas o físicas, como decía antes, o jurídicas, parece sencillamente una locura. Mucho más cuando, digo con la intervención, mucho más cuando hay otro poder trabajando y actuando dentro de la norma y de la ley, en este caso en un concurso. Pero para buscar mejor respaldo, más detalles y sacarnos más las dudas de manera más contundente, vamos a conversar ahora con el Presidente del Instituto de Derecho Económico y Comercial del Colegio de Abogados de Rosario, es Máster además en Derecho Empresarial de la Universidad Austral de Buenos Aires, es el Doctor Sebastián Farina, del Estudio Farina y Asociados. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Marcelo Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Gracias, Sebastián, por darnos este tiempo. Queríamos ir a los que saben para que nos digan cómo están viendo esta medida que ha tomado más allá de lo político, introspectivamente el gobierno, yendo más a lo técnico, al análisis más concreto. Contanos, por favor. Beber es cosa, Sancho, decía. Qué tema este, ¿no? En todo sentido. Como dejemos de lado las cuestiones políticas, vamos a tratar de ponernos un poco más en lo jurídico, si es que se puede. A ver. Algo escuché de lo que puso Moreno. Llamativo lo de Moreno, o sea, es un personaje bastante cuestionable. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, tuvo precisiones técnicas. El DNU este 522 comprende tres puntos al menos, por lo que estuve viendo. Dos en los considerandos y dispone de dos resoluciones. O sea, en mente que puede resultar simpático, ¿no?, la idea de la expropiación. Y se comprende tres puntos. Uno, la definición de remitir un proyecto de expropiación al Congreso. Eso puede tranquilamente hacerlo, puede ser simpático o no, pero no puede dudarse que tiene facultades para hacerlo. Correcto. En segundo lugar, dispone una intervención transitoria. Y en tercer lugar, una ocupación temporaria anormal. A ver, ¿cómo empezar? La intervención es verdaderamente llamativa. Es una cosa incluso desafortunada. Muy poco simpática, no feliz, como quieras llamárselo. Es una medida cuestionable, en todo sentido. Pero, ¿tiene algún sustento, Sebastián? Porque se levanta un día el presidente y dice me gusta la casa del doctor Farina, la vamos a intervenir. La cuestión del sustento, o sea, lo que yo veía es que viene muy de la mano de la tercera cuestión, o de la tercera cuestión, que es la ocupación temporaria. ¿Qué quiere decir eso? La ocupación temporaria, bueno, no es una cosa nueva, está incorporada. Un instituto que existe hace más de 40 años, está en la ley de expropiación. Y viene a ser una suerte de medida autónoma del poder administrativo, que tiene dos tipos de modalidades. Una normal y otra anormal. Vendría a ser así una expropiación de uso, no sé si se entiende. En situaciones de excepcionalidad, que bueno, eso ya es otra cuestión, habría que hacer un análisis bien profundo sobre si esta situación es excepcional o no, se puede implementar, el poder administrativo puede disponer una medida de ocupación temporaria que se llama anormal. Este DNU directamente remita la parte de la ley, los artículos 57, 59, 60, si no me fallo en la memoria, de la ley de expropiación pública, que justamente regula la ocupación temporaria anormal. La particularidad de esta medida es que no tiene que pasar por el también del poder judicial, ni tampoco genera el derecho a una indemnización. Obviamente que es una medida totalmente transitoria, no puede ser de otra manera. ¿Pero estarían dadas las cosas para tomar semejante camino en estas circunstancias? A ver, eso es lo particular. No sé si están dadas las cosas. Es muy complicada la situación como para afirmar que están dadas las cosas, y más cuando todo indica que el comercio granario no está bien. Es una situación muy complicada, pero no hay una situación de un parate a raíz de este caso puntual de Vicentín. Yo diría que todo lo contrario. Está funcionando casi normalmente. Bueno, con la preocupación, con todo lo que ha generado esto, que es monstruosamente grande, pero el negocio sigue funcionando normal dentro de todo. Sigue funcionando normal, por eso sacando las circunstancias particulares que tiene este año, pero el comercio granario se desarrolla normalmente, por decirlo en esos términos. Sí. Por eso, o sea, herramientas desde el punto de vista legal, si bien pueden cuestionarse y demás, y sobre todo existiendo un concurso preventivo, se presenta muy llamativo. O sea, en el concurso preventivo se vienen dando, o sea, el juez ha estado respuesta y ha brindado soluciones a esta situación de la pandemia y demás, con muchísimos criterios. Y esta situación, cuando uno lee el DNU, se genera la sensación de que se hizo muy a las apuradas. Pero la misma conferencia de prensa mostró una improvisación absoluta, a tal punto que el presidente no sabía bien el nombre de la empresa. Lo decía mal. E incluso daba la sensación de que no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Sí, que se lo habían tirado y que lo había aprendido antes de salir a escena. Exactamente, exactamente. Todo y la sensación de una improvisación, una necesidad y un apuro sumamente llamativo. Sí, sí, sí. Sebastián, ¿qué posición debiera tomar ante toda esta circunstancia el juez que está llevando el concurso adelante? Sí, qué tema este. La verdad no me pedí nada. Ayer le caen en el juzgado, supuestamente, los que el gobierno nacional ha designado como interventores o subinterventores. Bueno, me imagino que habrán dicho, mira, acá está el decreto, córrase, qué sé yo, o venimos... No sé qué. ¿Cómo fue la... ¿Cómo podría haber sido esa conversación? Ahí hay un tema. Yo estuve leyendo muchas opiniones, escuchando muchas opiniones sobre lo que es la intervención en sí. Toda medida de intervención tiene que ser interpretada en forma restrictiva. Si bien este decreto es totalmente opaco, brilla por su opacidad, uno advierte que, dice, bueno, se designan a un interventor, no se... O sea, se precisa que pueda actuar con las facultades del directorio y del presidente del directorio, y pum, nada más. Listo. Eso no autoriza a interpretar en alguien que el resto del directorio se tiene que correr. O sea, todavía más confusión al tema le agrega. Exactamente. O sea, yo creería que en el mejor de los casos viene una persona y se tiene que sentar a lo del directorio, con las facultades que es el decreto, que podrán ser obviamente cuestionadas, totalmente cuestionadas. Ahora, ¿ante quién? ¿Ante qué? A ver, la ley de concursos establece la posibilidad de separar incluso, frente a determinadas situaciones puntuales, al órgano de administración. O sea, pero tiene que decidir el juez del concurso. ¿Y qué tiene que hacer el juez ahora? ¿Se tiene que ir a la casa? ¿Se tiene que decir, bueno, muchachos, háganse de cargo ustedes? Listo, hasta acá llegué. El concurso no se modifica en lo más mínimo, no se puede tomar como que estos son compartimentos estancos, se tiene que integrar todo, debería filtrarse por el concurso, de alguna manera. Pero el juez tiene potestad de decir, no, esta intervención no corresponde, me parece, rechazarla, la tiene que aceptar, más allá de que tenga... No, no, al juez no le pueden imponer nada, él tenía que dictar un auto fundado y disponer lo que considere adecuado y conforme a derecho. O sea, el juez quedó en un lío hermoso, pobre hombre. En un lío hermoso. Ya lo tenía y ahora tiene uno peor. Exactamente, exactamente. La situación es verdaderamente confusa, sumado que era un lío de proporciones increíbles, se genera esto, que es más que llamativo. O sea, y ya suena mal de entrada, el nombre de intervención transitoria, ya es totalmente desafortunado. Sebastián, tengo entendido que hay algunos diputados que han hecho una presentación penal, bueno, contra el presidente por abuso de autoridad. No sé si podés opinar sobre eso, si cabría o no cabría, por un lado. Y por otro lado, ¿qué defensa tiene la empresa ante esta situación? Creo que se va a presentar, si no es que ya se presentó en la justicia. ¿Cómo serían los carriles normales de defensa de quien no quiera aceptar semejante cosa? No, primero la empresa, obviamente, que se puede presentar y cuestionar la legalidad del DNU en todas sus partes. Respecto a lo que es el proyecto de ley, bueno, será una cuestión que va a tener tratamiento legislativo, y va a ser una ley, y eventualmente, si los titulares de la empresa se consideran agraviados, tendrán las herramientas para cuestionarla, o todos los mecanismos procesales que se disponen, que existen, no son nuevos y están hace muchos años y tienen funcionamiento totalmente aceitado. Respecto de la decisión en sí de intervención, también tienen las herramientas para cuestionarlo, en todo sentido, y en formas muy contundentes. Entonces, sobre todo, yo creo que se tiene que canalizar todo, la practicidad impone que se haga todo a través del concurso. El concurso, si bien una naturaleza de reorganización, es un proceso que se tiene, que atraviesa toda la vida económica de la empresa. Así que... Es decir, la máxima autoridad hoy para decidir qué cosa va, qué cosa no va, qué corresponde o no, qué pasa, qué no pasa, es el juez, en definitiva. Y podría definirse así. Podría definirse así, digamos, sería lo más práctico, lo más... ¿Y el juez podría... ¿Qué podría hacer si tuviera temor político o hubiera una inconveniencia personal de enfrentarse al gobierno nacional? ¿Qué puede hacer? ¿Renunciar, correrse, aceptar el DNU? ¿Qué cosa? En principio, si pasase algo... O sea, lo primero que tiene que pasar acá es que tiene que primar el respeto total y absoluto a la legalidad y a las instituciones. Si eso... Si el juez se sintiese intimidado de alguna manera tendría que explicitarlo y hacer las denuncias que corresponden. Y yo creo que todo el arco político, a men de los colores, tendría que salir a apoyarlo porque sería una cosa sumamente lamentable. Sí, sería muy... Esto, de todas maneras, se tendría que definir pronto, me imagino, ¿no? Porque ayer ya han querido tomar posición, habrás visto imágenes o leído la noticia, ¿no? De que fueron la gente, más allá que lo sacó, la idea era hacerse cargo ahí mismo, casi de prepo, me imagino. O parecía, ¿no? Y ahí se genera encima un cúmulo de situaciones que alimentan todas las personas. Porque si vienen del Poder Ejecutivo con esta definición y del otro lado cierran, se abroquelan, esconden las cosas, se genera toda una situación de incertidumbre que es peor aún. Claro. Eran herramientas, como para decirle al juez, está ahí ya y se genera más presión, más confusión, más desaciertos, o sea, va terminando siendo todo verdaderamente más difícil de lo que viene siendo. Sí. Yo considero este caso como un leading case porque más allá del tema puntual de Vicentín que habrá que ver si las cosas, cómo se hicieron, la plata, la no plata, si... Bueno, hay que ver todo puntualmente y para eso está el concurso. A mí me parece muy prepotente y muy poco republicano en donde se pierden los equilibrios de los poderes. Una actuación de este tipo, inclusive cuando el presidente está diciendo que lo más importante, que la economía no le importa, lo dijo desde el primer punto, se dedica solamente a salvarle la vida a los argentinos y en un momento se levanta y hace una cosa así. Hoy con Vicentín, mañana lo puede hacer con cualquiera. O sea, me parece que va más allá de la empresa puntualmente, más allá del sector inclusive y tiene una... tiene una gravedad institucional máxima, en mi opinión. Lo veo de esa manera, no sé tu punto, Sebastián. Por eso te decía que lo que debe primar en todo esto y ahora con especial recelo es el respeto a la legalidad y a las instituciones. O sea, esto verdaderamente es una cuestión, es una zona muy difícil para que el presidente transite. O sea, en todo sentido. En todo sentido. O sea, vos desde el punto de vista estrictamente profesional, ves que esto, de la manera que está planteada, es muy difícil que pueda avanzar. A ver, respecto de la intervención, respecto de la intervención, tienen los carriles procesales para hacerlo. Podrían hacerlo tranquilamente. Yo lo que veo es que es muy desafortunado el camino elegido. Sumamente desafortunado. ¿Cómo tendrían que haberlo hecho entonces? La intervención, me refiero a la intervención, ¿no? Sí, mirá, a ver, la intervención no es algo nuevo, incluso en la quiebra de OIL se han presentado acreedores o partícipes de terceros interesados y han pedido el desplazamiento de autoridades y que el juez concursal ha dispuesto la designación de un interventor, por ejemplo. Bueno, pero todo a través del juez. Todo a través del juez. Todo a través del juez. Hay que diferenciar los casos donde hay una quiebra de un concurso, en este caso hay un concurso y el juez tiene plenas facultades para disponer la intervención de la sociedad si hace alguna separación total o en distintos grados. O sea, toda medida de intervención puede tener al menos tres grados. Una simple veduría, un coadministrador o un administrador con desplazamiento. Pero eso lo define el juez por auto fundado. Siempre tiene que haber una resolución fundada de la autoridad competente. En este caso, podría... ¿A qué ocurre acá? Si me pongo del otro lado y empiezo a analizarlo, quizás también la ocupación temporaria se tenía que calamizar a través de un delegado. Y esto se puede interpretar que es una suerte de delegado. Pero tendrían que haberlo precisado con mayor tecnicidad y no así. Esto verdaderamente suena muy mal. Suena muy mal, huele muy mal. O sea, es muy desafortunada esta medida de intervención. Sebastián, nos has aclarado muchísimo el panorama. Te agradezco mucho y te dejo un saludo muy cordial. Bien, excelente, Marcelo. Gracias, muy atento. Hemos conversado... Adiós. Con el doctor Sebastián Farina, es presidente del Instituto de Derecho Económico y Comercial del Colegio de Abogados de Rosario, máster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral de Buenos Aires y pertenece al estudio Farina y Asociados y nos dio una buena explicación de todos los errores que se han cometido desde el punto de vista legal en esta decisión del Gobierno Nacional. Esto es con sentido común. Estamos en CNN Radio 89.5 para Rosario, 104.3 para la ciudad de Santa Fe. 90.5 para la ciudad